Va a ser un renacimiento completo este día 27 con estas lunas, va a ser un renacimiento de toda la humanidad, otra vez la gente va a creer en Dios, en la Virgen María, va a ser una evolución completa y vamos a estar mejor que antes. Vienen algunos sismos, algunos cambios, pero nada de consecuencias así peligrosas.